Es increíble cómo cambia el sentimiento de mercado en apenas una tarde. Después de 7 días consecutivos con los ETFs en negativo, por fin tenemos un día con entradas de capital. El peor día de la historia de los ETFs fue el día 1 de mayo, con salidas de más de 500 millones. Y ese día, hasta BlackRock estuvo vendiendo. Pero ayer pasó algo que todavía no había ocurrido. Y es que incluso Grayscale estuvo comprando, estuvo teniendo entradas de dinero a su ETF de Bitcoin por primera vez desde que se lanzaron los ETFs. Por primera vez, como te digo, Grayscale no estuvo dumpeando con ventas de Bitcoin como ha hecho hasta ahora de 50, 100 o 200 millones al día. Si esta tendencia cambia, se juntan dos cosas. Primero, el impacto del halving, de esa reducción a la mitad de la nueva emisión de Bitcoin. Y por otra parte, las noventas, vamos a llamarle, de Grayscale. Otro aspecto sorprendente es que BlackRock ha sido de los que menos ha comprado en el día de ayer. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, Fidelity ha comprado prácticamente un por 10 respecto a BlackRock en el día de ayer. Es increíble como en cripto se pasa de un estado de desesperación absoluto a un estado de euforia, prácticamente se podría decir. Y os lo he dicho muchas veces, que este mercado va a jugar con vuestros sentimientos más que la tóxica. Y si no tenéis las cosas muy claras, vais a estar cambiando la estrategia, el portafolio, y por consecuencia, seguramente en el largo plazo, vayáis a tener menos beneficios que si os hubiera estado quietecitos y hubierais estado haciendo DCA. Porque la experiencia me dice que normalmente el que más dinero gana en el largo plazo es el que hace DCA y que prácticamente no mira ni el gráfico. Y lo que ha pasado en los últimos días es una muestra más de ello. Caídas a los 56.000, los ETFs en negativo y la mayoría de gente ya bajista. El bullrun se había acabado. Y yo personalmente no descarto que en algún momento haya una caída a los 52.000, una última barrida de mercado. Pero eso no cambiaría mi estrategia en el largo plazo. Mi estrategia sería la misma, los fundamentales que tenemos alrededor serían los mismos. Por lo tanto, nada cambia y ponme un like ahora mismo si estás de acuerdo conmigo. Vamos a hablar de los ETFs de Bitcoin. Vamos a hablar del impacto que tiene BlackRock sobre USDC y por ende sobre el precio de Bitcoin. Algo que en alguna ocasión había pensado, pero nunca había profundizado tanto en ese tema. Vamos a hablar también de XRP, que ayer fue la fiesta de Exarpil Las Vegas. Vamos a ver un posible partner entre Ripple y una institución financiera que estoy seguro que vas a conocer. Así que si no te quieres perder nada, quédate hasta el final del vídeo. Déjame un like ahora mismo, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y suscríbete si no lo estás. Dicho esto, vamos a ver ya el gráfico de Bitcoin. Fijaos qué pedazo de vela de recuperación, vela envolvente para volvernos a meter en este canal lateral que llevamos arrastrando desde marzo. Como te acabo de decir hace un momento, no descarto que en algún momento haya... Joder, momento, ¿cuántas veces tengo momento? En fin, que haya un barrido y vayamos a buscar estas zonas de 52 como última capitulación antes de ya subir de manera explosiva. No digo que vaya a ocurrir al 100%, pero digo que si ocurriera, para mí no cambiaría nada y serían zonas que estaría obviamente aprovechando y obviamente no tendría ningún tipo de miedo. Como veis, de nuevo hemos vuelto a entrar en este canal lateral. Vamos a ver si hace algún tipo de retest a la parte baja en la zona de los 62. Es que hemos roto niveles a sacos. Estamos ya en 63.300. Yo creo que esto poca gente se lo esperaba y más teniendo en cuenta que era viernes, que el sentimiento estaba bajista total. Bueno, pues ya veis que el mercado normalmente actúa justamente en contra del pensamiento general, por así decirlo. Y si nos vamos a ver el mercado general, vemos que la capitalización de mercado vuelve a estar en torno a los 2,5 trillions. Ethereum de nuevo por encima de los 3.000. BNB casi tocando los 600 de nuevo. BNB se está comportando de manera espectacular. Solana 145 y XRP 0.53. Entonces, si te acabas de dar cuenta que quizás no estamos tan mal como pensabas y quieres comprar criptomonedas, yo te recomiendo que lo hagas en Bitbubble, que además si te registras desde el link que tienes en la descripción, te vas a llevar 10 eurazos de regalo con tu primer ingreso de al menos 10 euros. Así que aprovecha el regalito de Bitbubble y vamos a ver ya lo que está pasando con los ETFs. Porque hoy al abrir el ordenador me ha explotado la cabeza al ver de golpe 378 millones de entrada ayer en los ETFs, siendo viernes y después de los 7 días negativos que habíamos tenido. Y lo que más me ha sorprendido es ver, primero de todo, que Grayscale por primera vez estaba acumulando Bitcoin. Como te he dicho al inicio del vídeo, esto puede abrir una nueva narrativa, por así decirlo, ya que tenemos por una parte el tema del halving de Bitcoin, que esa reducción a la mitad, que hace que haya menos supply disponible y por otra parte que Grayscale ha dejado de vender. Es que fijaos que ventas 110, 133, 130, 140, 167, ha tenido ventas de 200 y 300 millones en un solo día. Por lo tanto, si eso se termina y Grayscale también comienza a acumular Bitcoin día tras día, esto obviamente va a tener un impacto en el mercado, ya que muchos días que salían negativos o no salían tan positivos como nos gustaría, eran en gran parte por culpa de las ventas de Grayscale que quizás se vayan a terminar ya por fin. Otra cosa que me ha sorprendido, BlackRock acumula 12 millones y Fidelity acumula 102 millones. Pues que prácticamente todos han acumulado más que BlackRock. Fijaos, Bitwise 33 millones, Arkinvest 28, Invesco 60 millones. Por lo tanto, me sorprende bastante que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días a 0, incluso alguno en negativo, BlackRock no sea el que más acumula. Pero bueno, al final, son datos, la noticia importante es que se está volviendo a acumular Bitcoin en los ETFs y no 50, 60 o 30 millones como estábamos viendo en los últimos días, sino 378, casi 400 millones de acumulación ayer en el día de los ETFs. Y esto para mí en parte se relaciona con un vídeo que vamos a ver enseguida, que es de la relación que tiene BlackRock con USDC y cómo eso puede empujar de alguna manera el precio de Bitcoin. Sé que esto suena así un poco raro, pero cuando veas el vídeo lo vas a entender a la perfección, así que vamos ya a verlo. Y por aquí nos dice, las divulgaciones en la presentación de BlackRock de los ETFs de Spot dicen que el precio de Bitcoin puede ser influenciado por stablecoins como por ejemplo USDC. Y aquí ya comenzamos a entender un poco por dónde van los tiros. BlackRock gestiona las reservas de USDC y es inversor en Circle. En otras palabras, el precio de Bitcoin puede ser influenciado por algo que controla BlackRock. Y yo añado que además BlackRock tiene grandes intereses en que realmente impacte y que al final Bitcoin termine dándole muchos, muchos beneficios. Pongo los casquitos y vamos a escucharlo. Jeremy Aller, director ejecutivo de Circle, comenta en vídeo. Como la mayoría de ustedes sabrán, Circle es el emisor de la moneda estable USDC, cuyas reservas son administradas por BlackRock. No sorprende que Jeremy sea un fanático de la tokenización. USDC es literalmente un dólar estadounidense tokenizado. Los autores conectan esto con las revelaciones en las presentaciones de ETF de Bitcoin al contado de BlackRock, que dicen que el precio de BTC puede verse influenciado por monedas estables como el USDC, que BlackRock administra las reservas de USDC y es inversionista en Circle. En otras palabras, el precio de BTC puede verse influenciado por algo que controle BlackRock. Los autores no llegan a decir que esto crea un enorme incentivo para que Circle y BlackRock interrumpan a otros emisores de monedas estables. Ahí tenemos un poco también el food ateter. En cambio, se centran en el hecho de que tanto Circle como BlackRock quieren que el USDC esté al frente y al centro del sistema financiero tokenizado en el que ambos parecen estar trabajando. Y viendo esto, te invito a que me pongas en comentarios qué opinas de esa influencia que tiene BlackRock sobre USDC y cómo puede impactar esto tanto en el precio de Bitcoin como también en esa guerra entre Circle, entre USDC y USDT. Obviamente, a día de hoy a BlackRock no le interesa tumbar a USDT porque también eso tendría un impacto negativo en el mercado de las criptomonedas y seguramente eso provocaría una catástrofe y mandaría a Bitcoin y al resto del mercado a precios que yo creo que ni nos imaginamos. Pero una vez USDC siga ganándole terreno a Titer, siga comiéndole territorio, yo creo que BlackRock va a intentar hacer el estoque final a USDT, va a hacer lo que sea para intentar tumbarlo. Obviamente, BlackRock va a preparar ese movimiento de la mejor manera que se le ocurra y seguramente los que terminamos sufrando seamos el retail, es decir, nosotros, pero no tengo ninguna duda de dos cosas. Que BlackRock es el primer interesado en usar USDC para impulsar el precio de Bitcoin y la segunda, que BlackRock es el primer interesado en que USDC sea la stablecoin número uno y que va a usar todas las herramientas que tenga a su disposición para conseguirlo. Déjame un like si estás de acuerdo conmigo. Y seguimos con la fiesta de Ripple, en el día de ayer se celebró el EXARP Las Vegas y parece ser que BlackRock está intentando sellar la paz entre Ripple y Ethereum con declaraciones como esta. Ethereum no es un valor y XRP no es un valor, la SEC está tremendamente equivocada y Gary Gensler es un ser humano poco ético. Declaraciones sorprendentes teniendo en cuenta como tanto Vitalik Buterin como diferentes personas del equipo de Ethereum una y otra vez han arremetido contra Ripple, que si es una mierda centralizada, que bueno, con declaraciones de este tipo muy desagradables. Entonces sorprende que Brad Garlinghouse intente de alguna manera unir lazos con Ethereum para luchar tanto contra la SEC como contra Gary Gensler. Y espero que a partir de mañana comiencen a salir vídeos de la fiesta de Ripple. Sinceramente esperaba que dieran algún tipo de noticia que impulsara el precio de Ripple, no sé si algún tipo de acuerdo, no sé, me esperaba alguna noticia positiva para Ripple en esta fiesta. No ha sido así, pero bueno, esperemos que los siguientes días comiencen a salir vídeos de estos encuentros, de esas ponencias y podamos sacar algún tipo de conclusión. Como conclusión podemos sacar de lo siguiente. Una posible asociación entre Ripple y Citi parece muy plausible, ya que MetaCo también ha trabajado con Citi desde 2022. Excelente publicación de Kahneman, ver la publicación abajo y enseguida vamos a verla porque me ha dejado bastante parado. Es verdad que no tenemos fechas, pero bueno, vamos a leer lo que nos pone por aquí. Este artículo preimpreso, remodelando la banca a través de blockchain, explorando el futuro de las transacciones financieras, dice que CitiBank se asoció con Ripple para desarrollar una red privada para pagos transfronterizos. Y como vemos por aquí, CitiBank se asoció con Ripple, un destacado proveedor de tecnología blockchain, para desarrollar una red privada blockchain diseñada para pagos transfronterizos. La plataforma facilitó transferencias directas entre bancos participantes, eliminando intermediarios y permitiendo la liquidación en tiempo real. Y esto es algo que hemos hablado una y otra vez. ¿Cuántas señales, cuántas asociaciones hay de este tipo a lo largo de los años? Y precisamente todas se centran en lo mismo, en transferencias directas entre bancos, eliminando intermediarios y permitiendo liquidación en tiempo real. Todas se centran básicamente en eso. Pero bueno, vamos a seguir leyendo acerca de esta noticia. El artículo es una preimpresión, no una revisión por pares de la Universidad de Hyderabad. El autor del documento ahora parece trabajar en IBM. No se proporcionan fechas ni detalles, como te he dicho antes de leerte la noticia. ¿Fue una prueba o una producción? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió esto? Si es cierto tal como está escrito, no solo los resultados anteriores son alentadores, sino que las lecciones aprendidas también son reveladoras. Las lecciones y los resultados parecen bastante directos, como si estuvieran informados. Y como pone por aquí desafíos y lecciones aprendidas, cumplimiento normativo, el cumplimiento de los diferentes marcos regulatorios en los distintos países, requirió una coordinación cuidadosa con autoridades reguladas para garantizar el cumplimiento legal. Y por otro lado, nos hablan de escalabilidad. Garantizar la escalabilidad de la red blockchain para manejar un gran volumen de transacciones sin comprometer la velocidad y la seguridad fue un desafío clave. Y nos dice por aquí entonces, ¿es esto legítimo o se corregirá? ¿Es el tipo de cosas que estarían erróneamente expresadas de esta manera? ¿Son noticias viejas? Acabamos de encontrar una confirmación de que Ripple y Citibank están trabajando juntos en una plataforma de pagos transfronterizos. Y termina diciéndonos que al parecer Ripple, Ripple, y termina diciéndonos que Citi es partner de Volante. Recordemos que Volante sí usa la tecnología de Ripple para sus pagos transfronterizos. Así que sinceramente, aunque no sepamos de cuándo es esta noticia, lo que sí que es es una muestra más de cómo Ripple lleva mucho tiempo trabajando con todo tipo de instituciones y siempre este tipo de pruebas se han enfocado con el mismo objetivo. Conseguir hacer los pagos transfronterizos más eficientes y menos costosos y conseguir llevarlos a cabo siempre en tiempo real. Ese es uno de los principales objetivos que diría yo, que viene de la mano con la inclusión de la normativa ISO 222, de esa unificación del lenguaje de comunicación interbancario, y en el cual Ripple creo que puede tener un papel fundamental. Y si no, ya lo veremos en los siguientes años. No tengo ninguna duda de ello. Y aunque hayamos visto cómo Brad Garlinghouse intenta unir puentes con Ethereum, lo que vamos a ver enseguida es un tuit de Matt Corba, una de las personas que estuvo en los inicios de Ethereum y además trabaja en Consensys a día de hoy, cómo le metía mierda a Ripple en el momento que fue demandado por la SEC. Dice, no comentaré sobre los méritos, pero este intento de atacar las criptomonedas es bastante ridículo. En cinco años de hacer esto, no he escuchado a nadie interesado o trabajando en tecnología descentralizada o cripto, decir nada positivo sobre XRP. Cripto estará bien, haciendo referencia que estaría bien sin Ripple una vez le llegó a la demanda de la SEC. Para que veáis la diferencia entre la gente que trabaja en Ethereum, también vimos ese tuit que puso Vitalik Buterin llamando a Ripple mierda centralizada. Bueno, pues ya vemos el tipo de personas, el tipo de profesionales que hay en Ethereum, porque al final esta gente está representando a una empresa y también cualquier tipo de palabra fuera de lugar puede afectar a miles de inversores que podrían llegar a perder mucho dinero. Por lo tanto, creo que tendrían que tener mucho más cuidado con este tipo de declaraciones, que parece que no le hacen daño a nadie, pero sin embargo le puede hacer daño a una gran cantidad de inversores. Así que con este cambio de mentalidad dejamos el vídeo de hoy. Ayer casi 400 millones de entrada en los ETFs de Bitcoin. Hasta Grayscale se animó a comprar Bitcoin ayer. Sí que es verdad que BlackRock no fue de los que más acumuló, pero bueno, hemos visto como otros ya lo hicieron por BlackRock. Repito, casi 400 millones. Hacía muchísimos días que no teníamos cifras como estas. Así que oye, buen momento para darse cuenta de lo que hay realmente, de darse cuenta que el Bullrun no se ha acabado ni mucho menos y que la realidad de todo esto es que todavía ni ha comenzado, familia. Nos esperan unos meses de mucho saltibajo, nos esperan unos meses de mucho nerviosismo, de mucha desesperación en ocasiones, de mucha alegría también, por supuesto. Así que prepárense, abróchense los cinturones, estudien muy bien el mercado, por favor. No tomen decisiones apresuradas por los sentimientos que les genere una caída repentina o un subidón de la hostia. Cuidado con operar con FOMO, cuidado con operar con miedo, familia. Si les ha gustado el vídeo, se agradece muchísimo que dejen un like, que se suscriban si no lo están. Feliz sábado a todos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.